¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hey! Yo soy Angelito20R y hoy te traigo un nuevo video de P.K.X.D. ¡Sí chicos! Les traigo un nuevo video de P.K.X.D. ¡Súper, súper increíble! De esta nueva, nueva actualización y que han salido muchísimas cosas nuevas. Así que vamos a empezar nuestro... ¡Oh, tía! Pero les cuento una cosa. P.K. me tiene castigada con este traje porque este traje no lo puedo hacer que vuele. O sea, ¿qué está pasando, P.K.? ¿Qué está pasando? Necesito que alguien me diga, que alguien me explique. Me voy a tener que cambiar de mi traje favorito a otro traje. Porque no vuela. O sea, tengo un rato intentándolo y no quiere volar mi traje. Que alguien me diga, por favor, ¿qué es lo que está pasando con P.K.X.D.? ¿Será una falla? ¡Eh! ¡Gravaticionar! ¡Ay! ¡Esa cosa! ¡De gravedad! ¿Por qué no puedo volar? No entiendo, chicos. No entiendo. Si traía todo perfecto. No entiendo por qué no quería volar. Y este sí vuela. ¿Por qué el otro no, chicos? Bueno, chicos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Wow! ¡Qué bonita casa de mi amigo! ¡Ah! ¡Una palmera gigante, chicos! ¡Miren, miren! ¡Wow! ¡Allá va un cofre! ¡Chicos! ¡Allá va un cofre! ¡Qué padre! Bueno, chicos. Si son nuevos, me encantaría que se suscribieran a mi canal. ¡Y vamos, chicos! ¡Ay! 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 ¡Me equivoqué del lado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me equivoqué del lado! ¡Qué bobasa! ¡Ok! ¡Ok, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Mejor, mejor! ¡Miren, chicos! ¡Tenemos una nueva mochila! ¿Qué podemos aguardar cosas? ¿Pero para qué es esta cosa? ¡Es una malteada! Eh, a ver. ¿Me la puedo tomar? ¡Sí, chicos! ¡Miren! ¡Me la puedo tomar! ¿Y la podré guardar? ¿No puedes aguardar algo después de usarlo? ¡Mmm! ¡No la puedo guardar! ¡Ah! ¡No brincó! ¡No brincó! ¡Ay! ¡Me caí! Yo quería venir acá. Pero bueno, pues vamos a tomarnos la bebida ya. ¿Qué? ¡Miren, chicos! ¡Una estrellita! ¡Guay! ¡Qué bonita! ¡Guau! ¿Cómo pueden andar abajo del agua? Yo no puedo. ¿Qué tengo que hacer para andar abajo del agua? ¡Ya sé, chicos! ¡Guau! ¡Qué bonitas cosas! A ver, ¿de qué trata esta tienda? Aguas frescas, aguas de coco, papalote, cometa... ¡Un dinosaurio! ¡Guau! Vamos a comprar un agua de coco y... ¡No, chicos! La voy a guardar porque estoy un poco llena ahorita. ¡Me dieron una insignia! ¡Guau! ¡Qué padre, qué padre! A ver, chicos. Vamos a seguir brincando. ¡Ay, allá va! ¡Miren, chicos! Acaba de ver otro... ¡Otro cofre! ¡Sí, chicos! ¡Dos por uno! ¡Guau! A ver, a ver. Vamos a subir. ¡Ah, chicos! Está un poco difícil. A ver. ¡Ah, choqué! ¡Ok, chicos! ¡Vamos a subir! ¿De qué podemos? ¡Podemos! ¡No! ¡Que no voy a poder! ¡Sí, voy a poder! Y si no puedo, me vuelo, chicos. ¡Vuelo! ¡Aquí está el cofre! ¡Guau! ¡Doscientas monedas! ¡Ay, qué hermosa vista, chicos! ¡Ay, se escucha mucho el viento! ¡Qué hermosas vistas, chicos! ¡Guau! ¡Ay, ya se ve mi casa! ¡Ah, ya va el cohete! ¡Uy, qué hermosa luna! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué padre, qué padre! ¿Ira pasar el avión ese por aquí o se irá ir hasta allá? ¡No, se fue hasta allá, chicos! ¡Ni modo! ¡Pero qué bonito se mira todo esto! Bueno, chicos, vamos a checar el evento del pase. Y nosotros ya tenemos varias cosas porque estuvimos jugando hace ratito. ¡Completamos la mitad diaria, que son cuatrocientos, chicos! Y, bueno, eran doscientos, pero por ver un video, eran cuatrocientos. Lo acabamos más pronto. ¡Miren, chicos! ¿Qué es esto? ¡Guau, qué bonito! Vamos a ver para qué sirvo. ¡Oh, una camisa nueva! ¡Dinero! ¡Wow! ¡Gimas! ¡Uy, ya me las quiero gastar! A ver, chicos, vamos a ver... ¿Qué satisfactorio es esto? Y no estuvo tan difícil. Solo jugué como cuatro veces la de las mascotas que hay que contar. ¿Eso qué era? No me alcanzó a ver. Chicos, ya tenemos cuatro. Para mañana tenemos otras cuatro. Para pasar otras cuatro. En tres días, chicos. En tres días vamos a ir por este. Está super cool. Y aparte, eso es gratis. Está padre, está padre. Pero también está padre estos objetos. Este que está padre. Como para subirnos en una ola. Se me... ¿Y este globo aerostático? ¡Oh! Ya me quiero subir arriba de él. Por fin pegatinas de vacaciones. ¡Guau! Me están dando muchas cosas. ¡Ay, qué bonito! Llegó el verano. ¿Compré una tienda un objeto? Ok, chicos. Ya compramos un objeto. Y... A ver, a ver. Por fin vacaciones. ¡Ay, qué bonito! A ver, chicos. Me falta un cofre. Vamos a ir a buscarlo. ¿Dónde estará? Bueno, chicos. No, no. Vamos a ir a buscar. Bueno, sí. Vamos a ir a buscarlo. Porque ahorita me voy a cambiar. Y ya no voy a traer este traje. Bueno, vamos a subirnos al robot gigante. A ver si por ahí pasa el... ¿Cómo se llama? Esa cosa que estaba... Que iba corriendo ahí. ¡Ah! Está difícil. Está difícil. Pero lo bueno es que tengo el traje. Porque si no tuviera el traje... Pues estaría más difícil. Y si no tienen el traje, chicos. Cómprense una bebida. Una bebida les servirá también para brincar súper, súper alto. Bueno, no le compren una. Cómprense en varias. A ver, chicos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, brinqué antes y me caí. No, qué boba. Qué boba. Brinqué antes y me caí. Bueno, vamos a esperar un poquito, chicos. Mientras vamos a ver qué hay. Porque dicen que hay trajes nuevos. Wow, chicos. Miren. Qué bonito. Miren, chicos. Qué bonito. Es un traje nuevo gratis. O sea, no vamos por ver videos. Ya quiero ver videos, chicos. Ya quiero ver videos, ya quiero ver videos. Qué emoción, qué emoción. Miren, chicos. Esta patineta vale 30 pesos. Vamos a ver si no viene el avión. Ahí viene, ahí viene, chicos. Ahí viene. Ay, no alcanzamos a ver los trajes porque ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora sí, chicos. No brinquen, no brinquen, no brinquen. Ay, chicos. Pobrecito. Me voy a bajar para que brinquen. Súbete, amiga. Oh, no, no la alcancé otra vez. Voy a llorar, chicos, porque yo le quise dar espacio a la chica. Voy a llorar, voy a llorar. No, 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 no. Voy a llorar un poquito. Bueno, vamos a ver los trajes, chicos. A ver, chicos. Aquí. Wow, hay trajes de 50 gemas nomás. Y hay trajes... Pero espérense. ¿En qué no? Este es de chica y este es de chico. ¿Cómo está eso? Algo muy raro está pasando en PKXD. Sí, chicos. A ver, chicos. No entiendo. ¿A poco este no es el... No entiendo. ¿Cuál es el chico? ¿Cuál es la chica? No hay chica, entonces. Esto está raro. Ok, chicos. Está raro, pero aquí hay un paquete que dice que tiene todo. Vamos a comprar este paquete. Y ahorita nos ponemos las mejores cosas. Guay, el pulpito, las gafas, esto. ¡Ay, qué bonito! Parece que me dieron cosas repetidas. ¿O soy yo o es esa cosa? ¡Ay, se me pasó otra vez esa cosa! No, 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 chicos. No, 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 no. ¡Hala! Es que se me pasa esa cosa. Espérame, 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 amigos. Espérame, espérame. ¿Por qué no quiero que se me pase otra vez? Ese me está sacando caras verdes. Le voy a contestar enojada yo también. A ver, a ver, chicos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Ah, chicos! ¿Por qué no puedo agarrarlo? No, no, no. Me cae hasta abajo. ¿Qué pasa con esa cosa? ¿Por qué no la puedo agarrar si se mira tan fácil? ¡Ah, me atorré en el tachila del mono! Chicos, al fin pude agarrar ese cofre. Me costó mucho, mucho, mucho trabajo. Sí tenía que estar en la bolita porque si no, no lo iba a poder agarrar, chicos. Bueno, pues vamos a vestirnos. Vamos a ver cómo nos queda el look. ¿Me ayudan, chicos? Me ayudan a escoger el mejor look para mí. Porque no sé ni qué ponerme. ¡Wow! ¡Qué bonita es esta! Esta, esta. Esta se ve bonita. ¡Wow! Bueno, vamos a ponernos estas cosas. A ver, chicos. ¿Cómo se nos mira este seno? La verdad no estoy tan fan de esta ropa porque le faltó como un poco de color. A ver. ¿Me falta cabeza o qué? Sí me hace, chicos, que me falta cabeza. Me falta estar cabezona para que me quede esta cosa. Pero bueno, se ve cool, se ve cool. Vamos a ver si nos regalaron chanclas. No sé qué ponerme, chicos. Si alas o aletas. Digo, hojas o aletas. Eso está un poco raro, pero bueno. Vamos a ponernos eso. ¿Cómo que a esto le faltó un poco de color rosa? No sé. Se me hace que sí, chicos. O sea, me hace que sí me faltó un poco de color rosita. Pero bueno, pues no importa, no importa. No, vamos a ver cool. A ver, ¿qué más dieron? Chicos, están muy bonitas las estrellas. Me gustan mucho. Pero también me gusta mucho el pulpo. Así que vamos a irnos con el pulpo. Yo digo que no se me ve muy bien porque traigo cubrebocas, chicos. Pero ahorita lo vamos a quitar también la parte de atrás. Para que no se nos mire mal. Y bueno, vamos a nadar. Vamos, corran. Camino como un patito. Cuac, cuac. Soy un patito. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Se me quedaron viendo, chicos. Ok, 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 ok. Oh, y ¿cómo rayos caminan en el agua? Chicos, ¿cómo puedo caminar debajo del agua? No puedo caminar debajo del agua. ¿Qué está pasando? A ver. A ver, chicos, ¿será que tengo que utilizar uno de estos para meterme debajo del agua? No, chicos, no, no, no. No es uno de esos. A ver. ¿Este? No, este no. Ay, ya me lo tengo que gastar porque... Ya lo utilicé. Pero bueno, vamos a ir a la tienda, chicos. ¿Dónde está la tienda? Ay, ya me lo pasaba. Vamos a ir a la tienda y vamos a ver qué es lo que tenemos que comprar para andar abajo del agua. Porque no encuentro nada. Oh, miren, chicos, estoy volando a mi cometa. Qué padre, qué padre. Pero ¿alguien me puede decir qué es lo que me tengo que comprar? ¿Me tendré que comprar uno de estos? No, se me hace que ese era el que tenía ahorita y no me agarró. Que echó puro confeti y se lo hace, chicos. Pero no sé, alguien que me diga. ¿Quién me puede decir? A ver... Miren, chicos, lo que me he ganado en el pase premium. ¿Sí, no? Sí es pase premium. ¡Lanza fuego! Miren, chicos, lanza fuego. Qué padre, qué padre, qué padre. Te voy a quemar, amigo. Te quemo, te quemo. Ok, chicos, vamos a seguirle porque no sé qué es lo que se toma todavía para poder nadar. Vamos a buscarle. Pero bueno, vamos a ver si es esto. No, chicos, ¿cómo rayos puedo entrar al agua? O sea, ese chico acaba de entrar así. Y yo, ¿por qué no puedo? No puedo, chicos. No puedo. No entiendo por qué. No entiendo razones. A ver, me tendré que cambiar de nuevo. A ver. A lo mejor ocupo ponerme el traje bien, ¿verdad? Vamos a ver si me puedo poner el traje bien, chicos. Pero, ¿cómo no hay regla? No sé cómo se pone. No sé cómo es. A ver, pero vamos a ponernos este y la mascarilla. ¿Dónde está la mascarilla? A ver, chicos. Te cubré boca. Un ratito, chicos. Un ratito. ¿Y dónde están esas gafas? Aquí están. Vamos a ponernos las gafas rojas. Y el pulpo, ¿verdad? Y el pulpo. Bueno, pues vamos a salirnos. A ver, chicos. ¿Ya me parezco a ese chico? Sí, ya me parezco al chico. Vamos a darle un corazoncito. Bueno, le di un besito. Vamos a ver. Sí que es sin funcionar. Rayos, ¿qué estoy haciendo mal, chicos? Que alguien me diga cómo es esto. Ah, se fue el chico. Le quería preguntar que sí cómo era. Miren, chicos. Todos andan abajo del agua y yo no puedo. ¿Qué está pasando? Alguien sabe qué está pasando por aquí. A ver, vamos a ponernos otra vez este. Esta cosa. A ver, ahora vamos a poner las otras aletas. No, chicos. Sigo sin poder. Pero ¿por qué todo el mundo sí puede y yo no? O sea, ¿por qué, chicos? Porque, miren. Yo digo que es algo. Ha de ser el agua de coco. ¿Será el agua de coco? A ver, vamos a buscarlo. Vamos a tomar todo el agua de coco hasta poder flotar. Sí, chicos. Hasta poder flotar. Bueno, pues ya toma la foto, amiguita. Que se me acaba la fórmula. No, chicos. Parece que no pasó nada. No entiendo por qué. Pero bueno, pues vamos. Yo creo que ya tomó la foto nuestra amiga. Vamos a ir acá, chicos. Vamos, vamos. Corran, corran, corran. Vamos a ir donde estaban los calendarios para ver si nos salieron cosas nuevas. Sí, chicos. Vamos a ver aquí. Espero que... Porque están abiertos todos los closets, chicos. A ver, yo también. Yo también quiero abrir todos los closets. ¿Cómo se abren? No se quieren abrir. Oh. Oh, es un cuadro. Qué bonito. Oh. Ah, no abre. Ay, hay un cofre, chicos. Hay un cofre. Oh, me dio boletos. Wow. A ver, ¿qué es lo que vende el señor maestro? Eh, sí, ya me gasté una. Y fue yo que hice. Ah, lonchera y avioncitos de papel. Wow, qué padre. Hola. Eh, y vámonos, chicos. Vámonos, vámonos, vámonos. Es todo lo que hay aquí. Lo bueno que hemos encontrado un cofre mágico, chicos. Y bueno, chicos, nos vamos, nos vamos. Bueno, chicos, nos vamos, nos vamos de este hermoso juego en P.K.X. No entiendo todavía por qué no pude nadar como todos los demás, pero bueno. Ay, qué bonito se mira. Pero por qué no pude nadar. Alguien que me diga, por favor, que yo soy una bobasa. De veras. Bueno, chicos, nos vemos en otro video. Bye, bye. Bye.